Muy buenas a todos chavales, bienvenidos a un nuevo gameplay del canal, un gameplay de Sekiro, como prefiráis decirlo, y es un gameplay un poco distinto en el cual os voy a explicar de manera breve los puntos de no retorno y distintos finales del juego y voy a enfrentarme a un boss o intentarlo porque dudo, como es habitual, que lo mate a la primera, alguno que otro ha caído, así de cabeza los monos del bimbo fue a la primera no sé si algún otro, y bueno, el caso, estamos aquí arriba en el castillo, en la torre superior donde nos enfrentamos a Genichiro la última zona que hemos visitado fue el bosque oculto y la aldea Mibu, donde matamos a la monja corrupta una vez que se mata a la monja corrupta o a esa monja, a esa aparición de la monja pues entramos en una cueva, recogemos un objeto y no continuamos hacia el palacio de Manantial, vale ahí directamente nos vamos a venir aquí, al castillo, de acuerdo y podemos subir directamente, pero yo recomiendo, bueno, pues visitar el castillo al completo como si fuera la primera vez que venís, que matéis a los distintos minibosses que tenemos que volvamos a abrir todos los ídolos, etc. y una vez que tengamos todo eso hecho, vayamos a aquel edificio de allí, que está donde está mi cabeza ahora mismo y hablemos con Emma y con Isin, de acuerdo y una vez que hablemos con ellas, ojo, muy importante, no les espíéis, vale cuando lleguéis van a estar hablando, no espíéis y directamente hablar con ellos, de acuerdo hacer esa zona de aquí, vale, todo eso que va hacia allá, aquella casa aquella fortificación, allí simplemente vais a encontrar otro miniboss todo eso, en fin, todo este lago, etc. como podéis vocear ahí tenéis un miniboss de los de la cabeza, sin cabeza, perdón y bueno, pues una vez que hagáis todo eso aquí, si queréis hacer los cuatro finales de una sola pasada pues hacer un save game, vale, guardar en un pendrive o en la nube, un save y, bueno, pues tenemos dos caminos a tomar uno, que será directamente y hablar con ese personaje que está ahí que no se ve muy bien, ahora veremos quién es y obedecerle a él si le obedecemos a él, vamos a traicionar a Kuro al niño, vale entonces, vamos a tener que enfrentarnos y ojo, esto es spoiler lo vamos a enfrentar, bueno, no voy a decir a quiénes vamos a tener un doble boss un boss por un lado, lo matamos y otro boss por otro y se acaba el juego final Shura, que se llama, de acuerdo acabaría el juego y fin el camino que voy a tomar yo va a ser no obedecer a esta persona de aquí arriba y ser fiel a Kuro vale, a este niño y a Emma que llevamos todo el juego, pues bueno, pues siendo fiel a ellos entonces, vamos a luchar contra un boss y una vez lo matemos hay que hacer una serie de cuestiones que será, bueno, en el próximo gameplay porque el próximo gameplay será ver como como mato a este, ¿no? pero en el en el siguiente enseñaré todos los pasos que hay que dar, ¿vale? en el juego para poder optar a los tres finales que hay a raíz del enfrentamiento con el boss que tenemos ahora que no me acuerdo de los tres nombres uno es automático no hay que hacer nada en la quest sería volver al boss al ídolo del boss de la monja corrupta ¿de acuerdo? y tirar por ahí adelante todo el resto todo el resto continuar la fase normal y corriente y llegaría un punto en el que, bueno, pues acabaríamos el juego ¿de acuerdo? pero tenemos opción de tener dos finales alternativos por ahí por ese camino y son obteniendo dos ítems distintos si obtenemos uno de los ítems nos da acceso a ese final si obtenemos otro ítem nos da acceso a ese otro final entonces el juego en ese sentido es muy generoso porque cuando tengamos la batalla final cuando nos carguemos al boss antes de hablar con un personaje que aparece antes de hablar con él nada más matar al boss nos salimos del juego y volvemos a hacer un 6 game ¿vale? entramos y al hablar con ese personaje nos van a dar tres opciones el final que no se puede perder y los dos finales que requieren un ítem ojo, ojo nos da esas opciones si tenemos esos ítems si no, no y luego ya ver una cinemática con cada uno de los finales es decir podría volver a cargar el 6 elijo otro de los finales cargo el 6 elijo el otro final y me hago los tres finales en uno con sus tres trofeos correspondientes y luego si quiero podría volver a cargar el 6 game que tengo en otro pendrive de este punto y hago el final de Sura que es enfrentarme a dos bosses y con eso tendría en una sola partida los cuatro finales que está muy bien pero por ejemplo para quienes vayáis por el platino eso no vale ¿por qué? porque tenéis un trofeo que es matar a todos los bosses de acuerdo y necesitéis hacerlo en un solo 6 de game con lo cual lo ideal que es hacer el final que voy a hacer yo desobedecer a este hombre que está aquí arriba hacer los tres finales de acuerdo que vale cargar los 6 games porque el boss es el mismo os recuerdo que os he dicho que hagáis el 6 game una vez mateis al boss ¿vale? y luego vendréis y haréis el final de Sura y os enfrentaréis a los dos mini bosses a los dos bosses con el cual completaréis el trofeo con lo cual sí hay que hacer casi una segunda vuelta completa o por así decirlo una segunda vuelta completa y nada dicho eso vamos a ver quién es este personaje que está aquí arriba ¿es el oscuro? si 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 Gracias por ver el video. 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 Y ya Kuro se ha cojado y ha dicho, ¿qué pasa? Ya os han seducido y lo que queréis es mi sangre. Básicamente. Él dice que se va a quedar aquí un rato. Muy bien, no sé por qué. Así que vamos a hablar con él. Menudo tochaco, ¿eh? ¿Vale? 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 Bueno, ahí lo tenéis. ¿Vale? ¿Veis? Aquí tienes obedecer al código de hierro y traccionar a Kuro. Que este es el final Shura. Aquí tendríamos un doble combate y se acabó. O desobedecer el código de hierro y se le hará Kuro. Con lo cual comenzaríamos un combate. Con lo cual comenzaríamos un combate. Y a estas alturas ya nos sorprendería de saber que va a ser contra Búho. Lo cual nos dejaría continuar en el juego toda otra historia. ¿De acuerdo? Otro nivel súper largo. La vuelta. Os adelanto. A las zonas iniciales del juego. En modo noche y en modo incendio. Con más minibosses. Con más bosses opcionales, etc. Con muchas horas de juego. No sé si deciros si esto puede tomar otras 5, 6, 7, 8 horas. Dependiendo de la habilidad y tal. Pero que son unas pocas de horas. O a lo mejor son menos. 4. Pero es un buen trozo. Y lo cual nos daría la opción a los tres finales que os he comentado. Yo voy a hacer. Puesto que voy a por el platino. Voy a desobedecer el código de hierro. ¿De acuerdo? Voy a hacer el máximo de cosas posibles. Ahora. Para luego en la segunda vuelta. Obedecer el código de hierro. Y aquí acabar la segunda vuelta. ¿Vale? Es decir. Voy a hacer la vuelta larga ahora. Y para luego hacer la corta. Así que. Esto tiene un porqué. Porque de esta manera vamos a conseguir más ítems. Más cuentas de oración. Vamos a tener personajes más mejorados. De cara a la segunda vuelta. ¿De acuerdo? Simplemente es por eso. Así que. De eso obedecemos el código de hierro. Y somos leales a la pueblo. Y somos leales a la gente. Y no se entiende. ¿Mi cara se entiende? ¿No se entiende? Provecé, ahora ya lo explico. Y el problema es que No tengo los ítems preparados para combate Como no me deja entrar No tengo la gran pausa La vía lea Hmm Es como se ha crecido Un poco ¿Vale? ¿Vale? ¡Ocomio! ¿Vale? ¿Vale? ¿Qué me falta por poner aquí? Os lo digo Esto ¿Vale? Ya explicaré para qué sirve Y ahora Y ahora Nada Voy a hacer unos intentos Hasta que el ridículo pueda conmigo Y luego como siempre Pararé para Jugar tranquilo Sin presión de que estoy grabando Intentar, intentar, intentar Y quedarnos con la toma buena Así que nada Vamos al lío ¡Vale! Bien ¡Vale! ¡Vale! ¡Gracias! ¡Joder! ¡Qué rápido! Recupera la postura el cabrón rápido ¡Genial! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete! 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 ¡Pero eso, cabrón! ¡Suscríbete! 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 Vale, me ha costado un montón que... No es que sea muy difícil, al menos esta primera parte Me... Bueno, me ha servido para aprenderme los movimientos y toda la mierda que me tira ahora me voy a preparar un poco mejor, pero bueno, vamos a ver qué tal. ¿Qué tal? ¡Suscríbete! 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 ¡Vamos a meter el diente! ¡Suscríbete! 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 ¡운�.. ¡Venga! ¡Vamos al diá! ¡Suscríbete! ¡Que venga! ¡Vamos! Menuda cagada Puto salto para atrás ¡Vamos! Joder, lo he perdido ¡Aquí! Bueno, mal Pero vamos a hacer una Voy a intentar hacer una cosa Aunque me lleve un poco más de tiempo Intento, a ver, no que sea muy agresivo Pero... No, 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 no No, no, no ¿Han? ¡Vamos! ¡Vamos! Voy a intentar dañarle, no la postura, sino la falta de vida. Y este salto es perfecto para ello. Me estoy cubriendo, desgraciado. Como veis, usando el diente tenemos una resolución gratis, porque ahora no me ha quitado la línea roja, la línea negra, perdón. ¡Mierda! Cuando le quitemos media vida va a empezar a subir su barra de vitalidad, su barra de postura rápidamente. Y eso es lo que quiero. ¿Te hace de cabrón? ¡Vamos! 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 Qué mal he estado ahí Pero mal, ¿eh? Fatal Ahí también Esos son los momentos que tengo que aprovechar, joder ¿Veis? Ya la barra le tarda bastante más en bajar Ah, ahora Aunque el cabrón ahora no me va a dejar curarme Ahora ¡No me jodas! ¡No me jodas! Vale, hemos estado cerca de quitarle una A Pero bueno, quizás este lo veo Salvo que me haga una sorpresa como Genichiro De un giro y te meta una tercera vida y tal Lo veo con paciencia bastante más... Lo veo más sencillo que Genichiro Sí que es verdad que a Genichiro le jodíamos la barra mucho antes, ¿no? Era más fácil De hecho a Genichiro llega un momento que la primera parte del combate Pues la hacíamos bastante más rápido Vamos a aprovechar esa tercera resurrección bien, coño Ya está tocando los huevos con los petarditos A ver quién corre más, compañero Ah, fallo Carrafal De hecho a ver venga, salta venga, ya le estamos jodiendo la postura mierda esperad un momentito 15 17 17 17 22 23 25 25 26 27 28 28 Bueno, voy a tener que dejar Así que vamos a intentar acelerar esto Una pena, porque Este iba relativamente bien Pero el cabrón no me deja usar el diente todavía Y necesito usar el diente para tener esa resolución gratis Ahora nos ponemos la pipa de calabaza Resucitamos, procuramos Y la cagamos, mira que haga la madre que lo parió Joder, me jode quedarme aquí atascado, tío Que lo increíble Venga, más agresivo Se ha acabado Bueno, un poco creo que le he dado cogido el truco Va a ser cuestión de intentar, intentar, intentar Es así Así que, pues nada, yo seguiré intentando Y veréis un poco el corte con Con la... el combate bueno Pero bueno, en principio esta primera parte Pues no parece muy muy complicada Entre comillas, vale Es cuestión de mucha paciencia Y atacarle cuando hace el salto Y cuando tira la mierda esa Y ya está, y el resto es paciencia Así que nada, bueno chavales, lo dejamos aquí Y estamos entre el primer... O el segundo gran boss Después del... De... Genichiro, para mí Ojo Así que nada, ha sido un placer Adiós